Sin claridad de mi lado estaba destinado a perderme en tus ideas a servirle a lo que fuera que entendieras que está bien Tu palabra se hizo ley sin que te lo propusieras Debajo de una escalera se ve que pasé aquel día que cambie tu compañía por cosas más verdaderas A veces es tanto y no es nada lo que tengo en la cabeza No sé si termina o empieza tu presencia a complicar Las cosas tienen que cambiar para seguir siendo lo mismo y no perderse en el abismo de la furia y de la sal Un segundo de tu voz vale más que cualquier cosa Cuando me dormí en tu calma me pudiste convencer Pero lo viste distinto, o no lo miraste bien Ya nunca me quedó claro el concepto de perder No quiero nada más, nada menos es el punto Pregunto a tu pensamiento si va a pasar por aquí Y está claro no es así, hay cosas más importantes Como nuestra libertad, como nuestros precipicios Como el implacable vicio de cuidar la soledad Un segundo de tu voz vale más que cualquier cosa Cuando me dormí en tu calma, cuando me dormí en tu calma Me pudiste convencer Pero lo viste distinto, o no lo miraste bien Ya nunca me quedó claro el concepto de perder No quiero nada más, nada menos es el punto Pregunto a tu pensamiento si va a pasar por aquí Y está claro no es así, hay cosas más importantes Como nuestra libertad, como nuestros precipicios Como el implacable vicio de cuidar la soledad Y está claro no es así, hay cosas más importantes ¡Qué lindo!